Nos fuimos Más de la Cámara Gracias por ver el video. Gracias. ¡Carlos! ¡Carlos! ¡Vení por acá viejo, seguí, seguí! ¡Contratado! 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 ¡Cuando sea grande quiero ser como tú! ¡Espera! ¡Pós , chicos! Perfecto. Perfecto. Queda una cada uno. ¿La calcina es tuya? ¿Le di esto? Sí. Te avisa cuando viaja. ¿La roja o la...? Porque si le seguía... Tú te metiste en el medio entre ellos. Ah, sí, sí, pero ya... Ya había quedado, ¿no? Ah, sí. ¿Qué firma es esta? A ver, dé la mano aquí. Tranquilo. Nada más que... Como decía, es de menos... Muy bien. Sí. Lo que hay ahí a reportarme, ¿no? Hasta qué locura ese huevo. No, todavía no. No, todavía no tengo nada. Nada más tiene nada. TakHA. Banja lunch. Gracias por ver el video.